Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este canal. En la receta del día de hoy te enseñaré cómo preparar unas deliciosas y muy saludables berenjenas, rellenas de queso y quinoa en la freidora de aire. Una preparación ideal para cuando queremos disfrutar de una comida o cena liviana, pero altamente nutritiva gracias a su buena carga proteica. No siendo más, ¡vamos con la preparación! Lo primero que vamos a necesitar en esta receta será berenjena, la cual nos servirá para realizar dos porciones. Con ayuda de un cuchillo la vamos a partir a la mitad y luego en un recipiente con agua vamos a poner abundante sal. No te preocupes porque esta no afectará el sabor final de la berenjena. Simplemente será una ayuda para eliminar el amargor que viene muchas veces en ella. Sumergiremos las berenjenas y las dejaremos reposar por aproximadamente 30 minutos. Ahora vamos a tomar un trozo de pimentón o morrón. En este caso estoy utilizando uno que tiene los dos colores. Tú puedes elegir si usar rojo o verde y lo vas a picar finamente. También vas a picar un trozo de cebolla. Ahora en una sartén con un poco de aceite, en este caso aceite de oliva, voy a sofreír una cucharadita de ajo finamente picado. Voy a incorporar el pimentón y la cebolla que recién había picado y las voy a sofreír. Salpimentaré al gusto. Y siempre procuraré tener el fuego bajo. Ahora que las berenjenas ya estuvieron en el agua con sal, voy a tomarlas y les voy a quitar con mucho cuidado, con ayuda de una cuchara, parte de su relleno. Es importante que conserves un poco de la carne de la berenjena para que a siesta, cuando esté cocinada, no pierda su cuerpo. Voy a ponerles un poco más de sal y voy a reservar. Esta parte del relleno que yo le retiré a las berenjenas la voy a picar finamente. Y la voy a agregar al sofrito de cebolla, pimiento y ajo que tenía. Mientras que esto está en el fogón, voy a tomar un poco de aceite de oliva y se lo voy a poner a las berenjenas por encima. Esto permitirá una muy buena cocción en la freidora. Y hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que aquí abajito puedes encontrar el botón de suscribirte, que es completamente gratis y así no te vas a perder ninguna de las deliciosas y muy saludables recetas que traigo cada semana para ti. Ahora con la freidora precalentada a 180 grados centígrados, voy a poner las berenjenas en su interior y las voy a cocinar por unos 20 minutos, a esta misma temperatura, es decir, a 180 grados. Regresando nuevamente al sofrito, le voy a agregar la quínua. La quínua yo la mantengo preparada en un recipiente hermético en la nevera. Esta se prepara básicamente como se prepara el arroz, es decir, una parte de quínua, la cual debemos lavar previamente por dos partes de agua. Si tú quieres, puedes ponerle sal desde el principio o, por qué no, hacerlo al momento de la utilización. En esta receta voy a necesitar unas 6 o 7 cucharadas que corresponden más o menos a una taza de quínua preparada. Voy a dejar sofreír unos minutos para que los sabores se integren y luego voy a agregar crema de leche. En este caso estoy utilizando crema de leche baja en grasa. Si a ti no te gusta utilizar este tipo de ingrediente, puedes reemplazarlo por yogur griego. Eso sí, te advierto que la preparación te puede quedar un poco ácida. Mezclaré muy bien y ahora simplemente reservar y dejar enfriar. No te olvides de revisar las berenjenas, es importante no dejarlas pasar de cocción. Una vez la mezcla de quínua haya bajado un poco su temperatura, vamos a agregarle media taza de queso parmesano. Es importante hacerlo con el fuego apagado para que el queso no se nos funda en este momento de la preparación. De nuevo con las berenjenas, las cuales ya están listas después de 20 minutos de cocción, las vamos a retirar de la freidora. Las vamos a rellenar con la mezcla que hicimos de quínua y queso. Y de vuelta, en la freidora las vamos a hornear a 180 grados centígrados por unos 5 o 7 minutos o hasta que notes una capa dorada en su superficie. Y listo, es momento de disfrutar. Y bueno, como ustedes saben que es una política muy estricta de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedaron las berenjenas del día de hoy. Miren, esto se come dejando la piel a un lado, aunque bueno, si ustedes se quieren comer la piel también pueden gustosamente hacerlo. Pero miren, les voy a mostrar, vamos a ver cómo me acerco aquí, les voy a mostrar cómo queda de suavecita. Y miren ese queso cómo se estira de delicioso, por Dios. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, vamos a ver qué tal sabe. Vamos a soplar porque está muy caliente. ¿Qué forma tan exquisita de disfrutarse una berenjena? Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya encantado tanto como a mí esta preparación y que te animes, por supuesto, a replicarla en casa. No siendo más, me despido por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y seguirme en Instagram. Y por último, no olvidar que esto es... ¡Do it, Laura! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.